Una propuesta para que en cada centro educativo haya la figura de un enfermero o enfermera escolar. En primer lugar, España tiene un problema evidente de falta de médicos y de enfermeros. Hace falta mucho más, pero necesitamos médicos. No nos podemos engañar, no hay médicos en España. Lo que no se puede hacer es culpar a la comunidad vecina. Lo que no se puede es insultar a los madrileños, ni a los castellanos de loneses, ni a los extremeños. Hay un problema que es de todos y tenemos que combatirlo entre todos. La movilidad es la clave de este virus, porque somos las personas quienes llevamos el virus. Somos muy vulnerables, somos el kilómetro cero de las carreteras, de las líneas ferroviarias, del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Es un problema que no solo tiene Madrid, se exporta al resto del país. Toda la población reforzando la atención primaria, en definitiva reforzando la sanidad. Este problema lo tenemos todas las autonomías, todos los presidentes. No hay médicos en España y todos nos enfrentamos a la situación de nuestra primaria. Esa atención que merece todo nuestro reconocimiento y, como digo, vamos a estar sobre ellos. Se le acompaña una bajada generalizada de impuestos por parte del gobierno de Emiliano García Page para ayudar a nuestra economía a salir. Pero en julio teníamos que estar viendo como administración si seguíamos comprando aulas prefabricadas o respiradores. Las administraciones, desde luego las autonómicas, tienen unos recursos muy limitados. No se puede trabajar con una cara por el consenso y con la otra dando con el mazo. Dando con el mazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!